Hola amigos de Teleurban, yo soy Jess Puente y estamos en Urbaneando Soy un artista independiente que desde muy chiquita se ha dedicado a la música Mis padres son músicos, mi hermano es músico, entonces pues era inevitable dedicarme a esto Ahorita estoy estrenando mi primer sencillo a plataformas digitales, Obsesión Que fue parte del soundtrack de una peli y estoy muy contenta por por fin poder sacar mi material Mis nuevos proyectos son enfocados en el EP, en lo que viene después de Obsesión Y mis demás canciones pues ya traen como toda la esencia de lo que quiero, a donde quiero que vaya el proyecto Bueno pues los invito a todas mis redes sociales, estoy como Jess Puente MX con JWS Facebook, Twitter, Instagram, por favor síganme, el apoyo para un artista independiente Siempre depende de sus redes sociales, entonces les pido que ahí le den un like o que me sigan en Twitter Y además ahí les voy a estar contando muchas cosas de lo que va a venir pasando Y pues cosas que se me van ocurriendo también a mí Y pues bueno, la invitación está abierta para todos Para mí va a ser un placer estar conectados con todos ustedes por ese mes Sueño el día en que estaré junto a ti Tropezando a veces